hola qué tal inventores y mentoras y amigos de youtube hoy continuaremos con la siguiente parte que no recuerdo cuál es el tutorial en el cual nos quedamos en que íbamos a seleccionar una hormiga al azar cuando apareciera nuestra hormiguita a ver vamos a aparecer y yo la presionará que apareciera otra hormiga al azar cuando ésta desaparezca que la siguiente aparezca no sé la 1 la 2 o la 3 bien para eso vamos a crear otro procedimiento me voy a variables a no perdón procedimiento me voy a ir acá arriba recuerden que aquí tenía vamos a ir agregando nuestros procedimientos al lado derecho y al lado derecho vamos a agregar otro procedimiento nos vamos a procedimientos y nos traemos un procedimiento el cual lo llamaremos hormigas al azar hormigas a ver a ver a ver así hormigas al bueno a mayor a minúsculas al azar así hormigas al azar y nos traemos una variable una variable local es el cuarto bloque en variables se lo ponemos por aquí vamos a mover poquito aquí para trabajar un poquito mejor y vamos a seleccionar una hormiga al azar entonces para trabajar al azar nos vamos a listas y vamos a buscar un bloque que diga tomar un elemento al azar lista este de aquí se lo ponemos por aquí y la lista va a ser nuestra variable hormigas si recuerdan traíamos una variable que se llamaba hormigas nos vamos a ver nos vamos a variables y traemos la que dice tomar se la ponemos por aquí y en la casilla vamos a buscar la que diga hormigas si recuerdan ahí cargamos nuestras tres hormigas entonces aquí no vamos a modificar el nombre lo vamos a dejar así pero esta va a ser la la hormiga esta variable local va a ser esta de aquí va a ser la que dice nombre la hormiga que está agarrando al azar entonces como no sé qué hormiga va a agarrar al azar entonces me voy a traer uno de los bloques avanzados que son los de aquí abajito la que dice cualquier spray de imagen y el que diga visible como poner spray de imagen visible como intervalo rotar velocidad no visible aquí poner spray de imagen visible del componente como este este se pone porque yo no sé si es la imagen spray 1 2 o 3 que yo tengo sino que va a ser esta la que se seleccione al azar entonces la pongo por aquí y se la voy a poner como cierto me voy a la lógica y me traigo el bloque desierto se lo pongo por aquí y también quiero que su velocidad esté en 5 entonces voy a duplicar este bloque clic derecho duplicar y se lo pongo por aquí pero en la casilla para hacer esto más rápido voy a buscar el que diga velocidad como vieron este bloque se desensambló porque no es no concuerda con el bloque que estamos trabajando entonces lo tiramos a la basura y yo voy a ponerle 5 me voy a matemáticas me traigo un número se lo pongo por aquí y escribo un 5 porque voy a hacer una hormiga que se toma al azar y la voy a poner su propiedad visible como cierto y su velocidad como en 5 y este procedimiento que ya terminamos creo que es todo si por parte del procedimiento se lo vamos a agregar a cuando toquemos la hormiga 2 que está aquí abajito si recuerdan hormiga 2 y se lo voy a agregar abajo hacia abajo entonces me voy a procedimientos donde automáticamente se me crea mi procedimiento que voy escribiendo hormigas al azar se lo pongo aquí abajito hormigas al azar y vamos a probarlo me voy a la aplicación si yo presiono reset aparece jugar si yo presiono jugar aparece la primera hormiga cuando la presione otra hormiga vieron la casa del de este lado se me apareció al azar pero si yo la presionó no pasa nada porque porque no tengo bueno en este caso es la hormiga 2 la hormiga 1 perdón no la tengo configurada para tocarla vamos a configurarla ahora yo doy clic derecho en todos estos bloques de que dice cuando hormiga 2 tocar y presionó duplicar y se me copia todo este bloque lo voy a poner aquí al lado derecho a ver voy a mover un poquito para acá y aquí lo voy a poner para llevar un poquito de orden pero voy a modificar en la casilla donde dice hormiga 2 y voy a poner hormiga 1 y también donde dice pone hormiga 2 visible como hormiga 1 todo lo voy a poner como hormiga 1 todo como hormiga 1 así para que se me ejecute lo de hormiga 1 vamos a probarlo a ver vamos a presionar hormiga 1 y me aparece la hormiga 3 a ver ahora vamos a hacer el de hormiga 3 para que también hormiga 3 ejecute lo mismo podamos clic derecho duplicar y lo pongo aquí a la derecha a ver lo muevo un poquito más a la derecha y ahora todo lo que modificamos igual hormiga 3 vamos a modificar a ver aquí puse dos no es hormiga 3 hormiga 3 y hormiga 3 podríamos poner en orden pero bueno no afecta nada así que ya tenemos hormiga 1 hormiga 2 perdón hormiga 1 y hormiga 3 para tocarlas y que desaparezcan a ver si yo presiono desaparece pero se ejecuta todo normal aquí se me pone la misma 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 creo que ya vi dónde está el error y es que todas las hormigas las pongo en el mismo lugar porque las mandé la posición de la hormiga 1 aquí nada más cambié que está hormiga 2 y cambié hormiga 3 pero no debería ser así debería de traerme el la posición de posicionar hormiga recuerden que teníamos un procedimiento este de aquí que se llama posicionar hormigas y estas las posiciones en las que tengo las hormigas de aquí debemos de tomar las posiciones entonces este voy a agregar cada una de las posiciones a la mochila clic derecho a tu backpack clic derecho a tu backpack y ya las tengo en la mochila las posiciones que es hormiga 1 y hormiga 3 entonces las voy a agregar voy a borrar esta primero la de mover hormiga cuando agregamos nuestro nuestro bloque de tocar esta es la borro aceptar y voy a agregar el de hormiga 1 que es este caso llamar hormiga 1 a 0 y lienzo alto y en hormiga 3 voy a hacer lo mismo este lo voy a borrar aceptar y voy a agregar el de hormiga 3 muy importante hormiga 3 mover a lienzo y alto se lo pongo aquí en medio y ahora si vamos a probar a ver si yo presiono reset y presiono jugar y la hormiga se mueve por un lado se mueve para el otro se mueve para el otro bueno no se mueve sino que son hormigas diferentes verdad a ver a ver a ver aquí a ver acá a ver acá a ver acá no tomo como referencia mi puntero porque el puntero no no es este no estoy no estoy manipulando con mi puntero sino con mi smartphone esto es solamente un reflejo a ver voy a ver si puedo activar las opciones de desarrollador para que se mire donde presiono a ver ya lo tengo aquí mostrar toques ahora si me voy a el app inventor a ver ya tengo aquí ya se mira donde presiono a ver aquí está aquí está aquí toque la hormiga aquí la otra aquí la otra y aquí la otra y bien ya tenemos listo nuestro nuestra parte del tutorial agregando esto de tocar hormigas y seleccionarlas al azar verdad ya se seleccionan ahora lo que nos faltaría es que cuando toquen el borde a no nos faltan agregar los puntos vamos a agregarlos de una vez es que sumar los puntos si se darán cuenta aquí seguimos teniendo cero estamos matando hormigas pero no tenemos puntos creo que no no quiero este hacer un procedimiento para los puntos creo que se lo voy a poner así a cada uno de los bloques cuando toque hormigas y entonces me voy a la etiqueta puntos esta de aquí creo que hemos trabajado con ella vamos a trabajar ahorita puntos y me voy a traer el que diga poner texto este punto poner puntos punto texto como se lo agrego aquí abajo si está bien no importa y me voy a traer una suma en matemáticas me traigo el bloque de suma este y demás se lo pongo por aquí y regreso otra vez a puntos y me traigo el texto puntos punto texto se lo pongo por aquí y voy a escribir un 1 espacio a ver no este el 1 aquí está le pongo un 1 para que cuando yo presione la hormiga se me sume un punto al texto que ya tengo en puntos este lo voy a agregar a la mochila a ver a tu backpack lo agregamos a la mochila ya lo tenemos en la mochila y en la mochila lo buscamos y se lo ponemos aquí están arriba a no este no es está mero abajo puntos punto texto como se lo agregamos por aquí abajo lo arrastramos presionamos la mochila y acá abajo otra vez tenemos puntos punto texto como y se lo ponemos también nada hormiga 3 cuando toquemos hormiga 3 así entonces cuando yo toque cualquier hormigas me va a ir sumando un punto vamos a ver vamos a probarlo si yo presiono esta hormiga un punto ahí va otro punto otro punto otro punto y 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 otro punto a ver perfecto ahora sí lo que nos faltaría es que cuando toque aquí en el borde que se nos quite una vida automáticamente aquí que restemos un cuadrito y lo vamos a hacer invisible pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte del tutorial bien espero que les haya gustado si les gustó les agradecería mucho que me dejaran un like para yo saber que de esta forma este es más fácil o les gusta un poquito más como hacemos los tutoriales y recuerden si no se han suscrito suscríbanse aquí voy a tratar de publicar más recurrentemente los tutoriales y nos vemos en la siguiente parte del tutorial bye bye